La página oficial de UPIBI del Instituto Politécnico Nacional colocó este video el día 27, ya me habían comentado acerca de este tema, yo se los comparto. El día 26 de septiembre por la madrugada agredieron a chicas de la unidad mencionada de UPIBI. Dicen ellas, esta chica que ven ustedes en el video, que se acercaron sujetos, cinco sujetos que iban en un taxi de Tlanepantla y se bajaron diciendo que estaban buscando a un compa y después con amenazas del tipo ya valieron madres, que golpearon a una chica en la cabeza con un arma que llevaban aparentemente una escopeta. No hubo disparos, pero fue una agresión, una agresión y una intimidación terrible en UPIBI. Yo les dejo aquí la información, compas, compartan este video y hay que estar pendientes porque sabemos que así se las gastan. Yo me pregunto, ¿qué es lo que quieren otros 68? Estos son los cuerpos de choque que manda el gobierno y que manda la directiva del Politécnico para amedrentar a los jóvenes. En la madrugada aproximadamente a las tres y media, un taxi de Tlanepantla modelo Zuru se estacionó en las inmediaciones de UPIBI. Bajaron cinco hombres, al parecer uno estaba armado con una escopeta. Había compañeros aquí afuera apoyándonos. Había aquí en esta parte unos compañeros de ambiental. En esta parte había compañeros de otras escuelas. El tipo se acercó diciendo, estoy buscando un compa. A nosotros nos sacó mucho de onda. Se acercó demasiado. Dijo algo así como, ya valieron madres. Le empezó a agredir a nuestra compañera quitándole sus cosas. La compañera puso resistencia. Le golpeó con la pistola en la parte de la boca de atrás. Le dio un chipote. Los tipos se fueron. La compañera ingresó a la unidad por su seguridad. No hubo disparos. No se... Susistó otro hecho de violencia. No entró ningún grupo de choque a UPIBI. Eso fue lo único que pasó. Estaba más tarde. 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 Gracias por ver el video.